La expectativa inflacionaria del gobierno nacional es de 30%. En el plan de lucha contra la pobreza con la mirada puesta en continuar mejorando el poder adquisitivo de los agentes de la administración pública provincial, el aumento salarial para el año del curso será de 40%. Además, dejo planteado desde ya que vamos a tener cláusula gatillo para repensar los salarios y nunca dejar que la inflación nos coma el salario. Aumento a las asignaciones familiares, viendo a modo de ejemplo las correspondientes para el primer tramo del sueldo bruto, la siguiente. Hijo actual, de 966 pasamos a 2031, en marzo. Hijo discapacitado de 3.150 a 6.619. Por matrimonio de 1.687 a 3.545. Por nacimiento de 1.125 a 2.367. Y por adopción de 6.748 a 14.173. Descategorización para el escalafón general. Esto es escalafón general. Para todos aquellos agentes del escalafón general que teniendo más de 5 años de antigüedad en la administración pública y se encuentran transitando sus últimos 10 años de aportes jubilatorios, hemos dispuesto a llevarlos a la categoría más alta, es decir, a la categoría A. Abarcando a todas las mujeres que tienen desde 50 años en adelante y en el caso de hombres a quienes tienen desde 55 años en adelante. Es decir, que todo el que tenga más de 50, 55, a la categoría A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!